Música Cuéntale mi amor que no existe madrugada Que no piensas en mi y te abrazas a la almohada Que Dios te soltó de la palma de su mano Y te ha visto llorar encerrada en tu cuarto No le cuentes más mentiras, háblale con la verdad Que ya te diste cuenta que no es tu otra mitad Que aunque camuflajes tu mirada de alegría No desplaza su tristeza con una sonrisa La soledad hizo maletas y se quedó junto a ti Que no hay fórmula secreta para ser feliz Muy tarde cuenta que diste todo esto iba a pasar Que te dije, te lo dije, no soy fácil de olvidar Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas nuestras travesuras Que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna Que te falta mi aire y en tu piel sentí la gloria Que en todos tus lunares me los sella de memoria Cuéntale que mente cuando te habla bonito Porque lo más bonito ya lo viviste contigo Que mil noches fuiste mía y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía quedan altros de mi piel Cuéntale mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mis manos Cuéntale la historia que a nadie le has contado Cuéntale la historia, la historia de mis manos Que me quede por siempre a la izquierda de tu pecho Que en tu vida estoy presente Aunque disfraces mi recuerdo Cuéntale de todas nuestras travesuras Que mis besos te llevaron de la tierra hasta la luna Que te falta mi aire y en tu piel sentí la gloria Que en todos tus lunares me los sella de memoria Cuéntale que mente cuando te habla bonito Porque lo más bonito ya lo viviste contigo Que mil noches fuiste mía y hasta el alma te besé Que en tus uñas todavía quedan altros de mi piel Cuéntale mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mis manos Cuéntale la historia de mi amor lo que a nadie le has contado Cuéntale la historia de mi amor lo que a nadie le has contado No sé No sé Si puedo olvidarte Es probable que Nunca no morré Solo espero Que cuando vuelva a escuchar de ti Me diga que tú tampoco eres feliz Que solo lo has sido conmigo Para mí Las cosas no han sido fácil No te he dejado de pensar Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera Que van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste Que no he podido armar Este rompecabezas Faltan la más importante de las piezas Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte como Si te miro en todo Regresa por favor Banda Carnaval Olvidarte tiene cierto grado de dificultad Se les hace fácil porque ven las cosas desde afuera Y no, 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 cualquiera Que van a saber Si no los has besado Como me besaste Todo quedó intacto Como lo dejaste Que no he podido armar Este rompecabezas Este rompecabezas Falta la más importante de las piezas Faltas tú Faltas tú Aquí En mi corazón Olvidarte como Si te miro en todo Regresa por favor O Música Esta vez soy yo, el que ya no quiere Y no me interesa si es que mis palabras de una forma duelen Esta es mi postura, mi tuya madura Esta vez soy yo, quien llega a los besos Sabes bien que nunca he sido muy fanático de los regresos Las segundas partes, clara vez funcionan Y todavía peor, cuando como tú, son mala persona Lo visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien, y de eso hay mil testigos Y quedar en esta no sirve de nada Así la otra parte no está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte tú eras todo y bien, lo sabes Esta vez, esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando Ruegame, ruegame, ruegame Ruegame, porque me está gustando Pura, carnaval Yo visualizaba una vida contigo Hacia las cosas bien, y de eso hay mil testigos Y quedar en esta no sirve de nada Así la otra parte no está interesada Nunca estuve dentro de tus prioridades Por mi parte, por mi parte, por mi parte Por mi parte tú eras todo y bien, lo sabes Por mi parte tú eras todo y bien, lo sabes Esta vez ya no me mirarás llorar Esta vez te toca a ti estarme rogando Ruegame, ruegame, ruegame Ruegame, ruegame, porque me está gustando Ruegame, 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 ruegame Se quédale mi amor Créeme que a mí también Sé que vas a llorar Te sentirás morir Pero vas a estar bien No me digas que no No te aferres a mí El tiempo va a pasar Y yo solo seré Una fea cicatriz Un día te voy a ver Tal como lo planeé Te voy a ver infeliz Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Amor Vas a estar bien Solo quiero que tú seas feliz Y es la carnaval Un día te voy a ver Tan como lo planeé Te voy a ver infeliz Me vas a agradecer Me vas a agradecer Y entenderás por qué Me estoy yendo de aquí Yo entonces voy a estar Yo entonces voy a estar En otro corazón Pero pensando en ti Te voy acipe Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Desde que tú llegaste a mí, y es la carnaval. Tú, me has dado mil motivos para amarte, no hay nada que buscar en otra parte, porque todo lo encuentro en ti. Tú, el paisaje más hermoso que he mirado, y perdón si te parezco exagerado, todo eso es lo que pienso de ti. Soy feliz desde que tú llegaste a mí. ¡Gracias! Me ha hecho sonreír de una pantalla, también me ha enseñado todo lo bonito, lo bonito que es quererla en la distancia. ¡Gracias! Usted salvo mi vida, le juro que no sé cómo pagarle, me hace sentir vivo, me quedó clarito. ¡Gracias! 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 Como no queriendo, sin prisa y con calma, llego a ser mi todo, la dueña de mi alma. Ahora caigo en cuenta, que valió la pena, lo que la espere, con que usted me quiera. No sé dónde estaba, no podía encontrarla Me cambió la vida, desde su llegada ¿Cómo no adorarla? Y es la carnaval chiquitita Como no queriendo, poquito a poquito Te fuiste metiendo, hasta el infinito No me veo con nadie, con la vida andada Si no es con usted, la verdad, no quiero nada ¿Cómo no queriendo? Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo, la dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta, que valió la pena Lo que la espere, con que usted me quiera No sé dónde estaba, no podía encontrarla Me cambió la vida, desde su llegada ¿Cómo no adorarla? ¿Cómo no adorarla? ¿Cómo no adorarla? ¿Cómo no adorarla? ¡Quédale! ¡Ah, sí! ¡Ah! Fue la vida que me trajo a donde estabas Y tu aroma provocó que me acercara Un abrazo me invitó a que te besara Y ese beso me obligó a que te necesitará Encontrarte me salvó la vida Me curó los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis humotos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces Te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Encontrarte me salvó la vida Me curó los síntomas de mi agonía Cuando mis mañanas no tenían sentido Tuve tanta suerte, me encontré contigo Te vieron mis humotos y con tu remoto Volví a ser yo Y desde entonces Y desde entonces Te convertiste en lo mejor de mi vida Y le trajiste a mis mañanas alegrías Y desde entonces Todo mi mundo lo volviste perfecto Y te confieso me enamoran tus defectos Tú mi complemento Tú mi complemento Y teenfad Nadie creyó en el chamaco que andaba en el rancho detrás de su papá Con sus guaraches cruzados y a veces sembrando sino en el corral Todos nos miraban para abajo, la moneda se ha volteado porque así tenía que ser Dicen que cuando los peronan enseñan que uno avanza porque hace las cosas bien Vengo de abajo y sigo pa' arriba, le he batallado, nadie me platica A mi viejo luego, luego aliviané, me cambié la risa al cita por Cheyenne Vengo de abajo pa' los que me envidian, no me detengo, yo voy pa' la cima En el camino se puede ver quién es quién, unos que lloran y otros deben tener pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida, porque así tenía que ser Todos nos miraban para abajo, la moneda se ha volteado porque así tenía que ser Dicen que cuando los peronan enseñan que uno avanza porque hace las cosas bien Vengo de abajo y sigo pa' arriba, le he batallado, nadie me platica A mi viejo luego, luego aliviané, me cambié la risa al cita por Cheyenne Vengo de abajo pa' los que me envidian, no me detengo, yo voy pa' la cima En el camino se puede ver quién es quién, unos que lloran y otros deben tener pie Ahora sí puedo y me doy la buena vida, porque así tenía que ser Vengo de abajo pa' los que me envidian, no me detengo, yo voy pa' la cima Vengo de abajo pa' los que me envidian, no me detengo, yo voy pa' la cima Ahora dices que te arrepientes tú de haberme conocido Que ya no cumplo para ti los requisitos Ahora resulta que eres más que los demás Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Que ya son muchos en la lista de espera Pero no saber en el lío que se miente Porque eres otra En las cuestiones del amor muy diferente Tan vanidosa, caprichosa y ocurrente Es un defecto que de ti ellos no conocen Y es que eres otra Hasta de lejos se te ve la doble cara Eres tan mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte a la bregada Y nunca vuelvas Y no vuelvas, chiquitita Y ahora dices que no hace falta lo que yo pude ofrecerte Que ya son muchos en la lista de espera Pero no saben en el lío que se miente Porque eres otra En las cuestiones del amor muy diferente Tan vanidosa, caprichosa y ocurrente Es un defecto que de ti ellos no conocen Y es que eres otra Hasta de lejos se te ve la doble cara Eres tan mala, bruja, vieja, interesada Pero por mí tú puedes irte a la bregada Y nunca vuelvas Amor Desde cuando no me quieres Hace cuánto te cansaste y lo callaste Por temor a lastimarme Amor Desde cuando te perdí Hace cuánto estás aquí Solamente por estar Amor Amor Desde cuando no es lo mismo Amor Hace cuánto estás mintiendo ¿Hace cuánto estás mintiendo ¿Hace cuánto estás mintiendo Hace cuánto te comparto Hace cuánto estás mintiendo 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 ¡Gracias por ver! Ahora sí le vamos a mandar uno de los temas instrumentales para que baile el huracán, muchachos. ¡Se llama El Pistolero! ¡Gracias por ver! 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 Ay no más para la gente de rancho, para la gente de caballo compadre Vamos a seguir adelante, complaciendo por ahí para toda nuestra gente muchachos Que se me acabe la voz Para enseñarle al mundo entero que hay más formas de decir te quiero Puedo jurar ante Dios Que lo más bueno de mi vida eres tú y no perdí mi silencio Me enamoraste sin decir una palabra, nació el amor cuando cruzamos la mirada No tiene límite el amor entre nosotros, es infinita la belleza de tus ojos Tus manos pueden dibujarme siempre una sonrisa Contigo conocí otro mundo y la felicidad Me curas todo el cuerpo solo con una caricia No me hace falta oírte decir que me quieres Contigo tengo en quien confiar Tus manos hacen magia y siempre encuentran la manera De hacerme descansar porque contigo no hay dolor Podría platicar contigo en medio de la guerra Y aún con todo el ruido pudiera escucharte Porque tus manos son tu voz Y sin hablarme puedo escuchar tu alma Tus manos pueden dibujarme siempre una sonrisa Contigo conocí otro mundo y la felicidad Me curas todo el cuerpo solo con una caricia No me hace falta oírte decir que me quieres Contigo tengo en quien confiar Tus manos hacen magia y siempre encuentran la manera De hacerme descansar porque contigo no hay dolor Podría platicar contigo en medio de la guerra Y aún con todo el ruido pudiera escucharte Porque tus manos son tu voz Que se me acabe la voz Para cantarte con mis manos Esta canción Esta canción Esta canción La canción Mi lengua De la canción ¡Moderoso! La canción Coge Quisiera decirte que ya no te amo En el alma ya no siento nada Que mi indiferencia te va a recibir Pero se va a notar cuando esté frente a ti Que más que nunca he llorado por ti Que todos tus besos aún viven en mí Ya me di cuenta que tu amor Es una zona de peligro para mí Sé que no debo ponerme frente a ti Porque corro el riesgo de llorar y de sufrir Ya me di cuenta que tu amor Totalmente desencaja con mi plan Pero de frente no te lo puedo negar Que tu maldito adiós no lo he podido superar Y ya me di cuenta que tu no vas conmigo chiquitita Y sigue ¡Pura carnaval! ¿Cómo es que disfrazo que amarte no duele? ¿Cómo evitar que no hable la gente? Si soy más que obvio Que aún muero por ti Malditos recuerdos ¿Por qué se aparecen? Ya no sé si estoy Bien o mal de la mente Pero pondré distancia Para salvarme de ti Ya me di cuenta que tu amor Es una zona de peligro para mí Sé que no debo ponerme frente a ti Porque corro el riesgo de llorar y de sufrir Ya me di cuenta que tu amor Totalmente desencaja con mi plan Pero de frente no te lo puedo negar Que tu maldito adiós no lo he podido superar ¡Vamos! Y que baila molesto el banquillero mi compa ¡Eso, eso, uy! 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 ¡Eso, 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 uy! Y como ya es costumbre ¡Eso, uy! 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 ¡Oh! ¡Eso, uy! ¡Eso, uy! ¡Eso, uy! ¡Eso, uy! ¿En qué cabeza cabe? Te voy a renunciar tan de repente a tus caricias ¿En qué cabeza cabe? Que yo pueda olvidarte Si tú eres lo mejor que me ha pasado en esta vida Que cabeza cabe Y cómo se te ocurre pensar que ya no te quiero Y nunca te he fallado Todo te he entregado No sé por qué razón te aferras a esa tonta idea Que deje de quererte es imposible corazón En que cabeza cabe Me da gusto saber que regresas Aunque sea por remordimiento Tranquiliza tu conciencia Hace mucho me di cuenta que lo tuyo No es lo nuestro No llores por favor No sabes lo que es eso Y no le pidas a Dios Lo que es cuestión del tiempo El problema es tuyo Tú debiste olvidarte de mí Hace mucho tiempo Pero no lo hiciste Y sola te entiendes apenas Dios sabe lo que hay en tu pecho Yo seguí adelante Yo seguí adelante Cuando tú me dejaste olvidado Y herido de muerte Abrazarás el aire Porque sabes que volver a vernos No sería prudente El problema es tuyo Te recomiendo le des vacaciones A tu soledad Ya no te ilusiones No me incluyas en tus nuevos planes Porque no conectas Espero que no entiendas Yo no vuelvo contigo Si tú eres de tristeza Ese es tu problema No el mío El problema es tuyo Tú debiste olvidarte de mí Hace mucho tiempo Pero no lo hiciste Y sola te entiendes apenas Dios sabe lo que hay en tu pecho Yo seguí adelante Cuando tú me dejaste olvidado Y herido de muerte Abrazarás el aire Porque sabes que volver a vernos No sería prudente El problema es tuyo Te recomiendo le des vacaciones A tu soledad Ya no te ilusiones No me incluyas en tus nuevos planes Porque no lo voy a estar Espero que no entiendas Yo no vuelvo contigo Si tú eres de tristeza Ese es tu problema No el mío No el mío ¿A poco no? ¿Has amado a alguien sin pensar? Sin importar el tiempo Y el lugar Y el lugar ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Sientes lo que hay dentro, en mi interior Ignoras mis deseos, sin razón Y todavía preguntas, ¿por qué tanta locura? ¿Por qué me importas? Por eso es que yo sigo tus pasos ¿Por qué te pienso? Y de tus ojos estoy clavado ¿Por qué me importas? Te pido que me des un momento Y demostrarte que puedo ser tu hombre perfecto ¿A poco no te gustaría darme una chance? ¿A poco no te gustaría estar enamorada? ¿Por qué me importas? Por eso es que yo sigo tus pasos ¿Por qué te pienso? Y de tus ojos estoy clavado ¿Por qué me importas? Te pido que me des un momento Y demostrarte que puedo ser tu hombre perfecto ¿A poco no te gustaría darme una chance? ¿A poco no te gustaría estar enamorada? ¿A poco no te gustaría intentarlo? Piénsalo y me llamas Piénsalo y me llamas Piénsalo y me llamas Piénsalo y me llamas ¡Gracias! 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 Y si quieres, te traigo a la carnaval, chiquitita A ver a qué hora se te antoja hacerme caso Y te das cuenta que este amor no es del barato Ni lo encuentras en la esquina Que lo aclaro desde ahorita Tú me gustas como pa' toda la vida A ver a qué horas conmigo eres accesible Por esos ojos y esos besos yo me moriré en la raya si es posible Cuando estés entre mis brazos, te lo juro ya no habrá quien te lastime No dejes pasar más tiempo, si te gusto o no te gusto, solo dime ¡Gracias! 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 ¿A qué vienes a buscarme nuevamente? Si me cortaste las alas, claro está Se le acabó el dinero y seguramente a mis brazos quiero regresar No te importo si me moría de tristeza O me cortará las penas, qué sé yo Te pido por favor, te des la media vuelta Y ve por otro tonto que esta vez no caigo yo ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones? Si te la pasas destrozando corazones ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Y a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirven esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por conveniencia Otra vez no me pasa, ya me sirvió de experiencia Y ahí te va chiquitita No te importo si me moría de tristeza O me cortará las penas, qué sé yo Le pido por favor, te des la media vuelta Y ve por otro tonto que esta vez no caigo yo ¿De qué te sirve dedicarme esas canciones? Si te la pasas destrozando corazones ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Y a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirve dedicarme esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por conveniencia Otra vez no me pasa, ya me sirvió de experiencia Entre medio de la sierra se vio un hombre en un caballo Viene bajando del monte, por cierto, bien escoltado Si el paco vale millones, ¿quién será el que va montado? Su trayectoria es muy larga, que conoce el mundo entero Con su mirada y con este le orgullo es ese ranchero No olvida de dónde viene, por eso es el mero, mero Él es el hijo del monte, el señor viste orgulloso La tierra siempre es muy buena, con mi familia la gozo Se enojo y sentado al arte, sencillo y muy poderoso Varias veces ha sentido boludos en su cabeza Pero hoy se les veló por las brechas de la sierra Andaban en sus terrenos, se les fue sin dejar huellas Tiene gente muy valiente que siempre ajusta las cuentas Una traición no perdona, siempre hay que estar bien alerta Cuando tú vas, él ya viene y ya vio como cien vueltas Vicente hijo, mi compadre, si vieras cuánto te extraño Compadre, usted eche de ganas, algo estaremos planeando Y le juro por mi vida, no permitiré el traslado Ya se va el hijo del monte, por la derecha de la sierra Los guachos y ese radar, aquellos nunca me encuentran Es una leyenda viva, iniciales en mesetas No, 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 no Encontré en tus labios un sabor tan dulce Encontré en tu cuerpo el placer soñado Encontré en tus ojos toda la ternura Encontré en tus manos un cielo de estrellas Cuando me acaricias todo es primavera Qué feliz me siento de que tú me quieras Encontré la calma gracias a tu risa No me falta nada si estás en mi vida Lo demás que importa cuando me acaricias Es un privilegio tenerte a mi lado Despertar contigo es un lindo recado Porque en ti encuentro lo que había soñado Porque fui contigo la primera vez Que sentí en mi alma un nuevo amanecer La primera vez que yo me enamoré Fue el preciso día en el que te encontré La primera vez que alguien me hace soñar Que enciende su cuerpo al escucharle hablar La primera vez que entrego el corazón Porque en ti he encontrado el verdadero amor Y es la carnaval Encontré la calma gracias a tu risa No me falta nada si estás en mi vida No me falta nada si estás en mi vida Lo demás que importa cuando me acaricias Es un privilegio tenerte a mi lado Despertar contigo es un lindo recado Porque en ti encuentro lo que había soñado Porque fui contigo la primera vez Que sentí en mi alma un nuevo amanecer La primera vez que yo me enamoré Fue el preciso día en el que te encontré La primera vez que alguien me hace soñar Que enciende mi cuerpo al escucharla hablar La primera vez que entrego el corazón Porque en ti he encontrado el verdadero amor ¿A poco no? Has amado a alguien sin pensar Sin importar el tiempo y el lugar ¿A poco no has vivido algo igual? ¿A poco no? Sientes lo que hay dentro en mi interior Ignoras mis deseos sin razón Que todavía preguntas ¿Por qué tanta locura? ¿Por qué me importas? Por eso es que yo sigo tus pasos Por el que te pienso Y de tus ojos estoy clavado Por el que me importas Te pido que me des un momento Y demostrarte que puedo ser tu hombre perfecto ¿A poco no te gustaría darme una chance? ¿A poco no te gustaría estar enamorada? Y es la carnaval ¿Por qué me importas? Por eso es que yo sigo tus pasos Por el que te pienso Y de tus ojos Y de tus ojos estoy clavado ¿Por qué me importas? Te pido que me des un momento Y demostrarte Que puedo ser tu hombre perfecto ¿A poco no te gustaría Darme una chance? ¿A poco no te gustaría Estar enamorada? ¿A poco no Te gustaría intentarlo Piénsalo y me llamas ¡A poco no te gustaría ¡A poco no te gustaría Piénsalo y me llamas Piénsalo y me llamas Piénsalo y me llamas ¡Gracias! 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 Y si quieres, te traigo a la carnaval chiquitita A ver a qué hora se te antoja hacerme caso Y te das cuenta que este amor no es del barato Ni lo encuentras en la esquina Te lo aclaro desde ahorita Tú me gustas como pa' toda la vida A ver a qué horas conmigo eres accesible Por esos ojos y esos besos yo me moriré en la raya si es posible Cuando estés entre mis brazos, te lo juro ya no habrá quien te lastime No dejes pasar más tiempo, te gusto o no te gusto, solo dime ¡Gracias! 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 No te importo si me moría de tristeza O me cortará las venas que se yo Te pido por favor, te des la media vuelta Y ves por otro tonto que esta vez no caigo yo ¿De qué te sirven dedicarme esas canciones? Si te la pasas destrozando corazones ¿De qué te sirven esas lágrimas tan falsas? Que a mí el dolor ni con el vino se me calma ¿De qué te sirven esas caricias fingidas? No te das cuenta que me has quitado la vida No quiero más tus besos ya por conveniencia Otra vez no me pasa, ya me sirvió de experiencia Entre medio de la sierra se vio un hombre en un caballo Viene bajando del monte, por cierto, bien escoltado Si el paco vale millones, ¿quién será el que va montado? Su trayectoria es muy larga, que conoce el mundo entero Con su mirada y con este leorgullo es ese ranchero No olvida de dónde viene, por eso es el mero, mero Él es el hijo del monte, el señor diste orgulloso La tierra es de fresco y buena, con mi familia la gozo Se enojo y sentado al arte, sencillo y muy poderoso Y seguimos viejón, puro el carnaval Varias veces ha sentido boludos en su cabeza Pero él se les veló por las brechas de la sierra Andaban en sus terrenos, se les fue sin dejar huellas Tiene gente muy valiente que siempre ajusta las cuentas Una traición no perdona, siempre hay que estar bien alertas Cuando tú vas, él ya viene y ya dio como cien vueltas Vicente hijo, mi compadre, si vieras cuánto te extraño Compadre, usted eche de ganas, tal vez estaremos planeando Y le juro por mi vida, no permitiré el traslado Ya se va el hijo del monte, por la derecha de la sierra Lo huacho y este radar, aquellos nunca me encuentran Es una leyenda, beba, iniciales en mesetas Encontré en tus labios un sabor tan dulce Encontré en tu cuerpo el placer soñado Encontré en tus ojos toda la ternura Encontré en tus manos un cielo de estrellas Cuando me acaricias todo es primavera Qué feliz me siento de que tú me quieras Encontré la calma gracias a tu risa No me falta nada, si estás en mi vida Lo demás que importa cuando me acaricias Es un privilegio tenerte a mi lado Despertar contigo es un lindo regalo Porque en ti encuentro lo que había soñado Porque fue contigo la primera vez Que sentí en mi alma un nuevo amanecer La primera vez que yo me enamoré Fue el preciso día en el que te encontré La primera vez que alguien me hace soñar Que enciende mi cuerpo al escucharla hablar La primera vez que entrego el corazón Porque en ti he encontrado el verdadero amor Y es la carnaval Encontré la calma gracias a tu risa No me falta nada, si estás en mi vida No me falta nada, si estás en mi vida Y es la carnaval Y es la carnaval Es un privilegio tenerte a mi lado Es un privilegio tenerte a mi lado Despertar contigo es un lindo regalo Porque en ti encuentro lo que había soñado Porque fui contigo la primera vez Que sentí en mi alma un nuevo amanecer La primera vez que yo me enamoré Fue el preciso día en el que te encontré La primera vez que alguien me hace soñar Que enciende mi cuerpo al escucharla hablar La primera vez que entrego el corazón Porque en ti he encontrado el verdadero amor La primera vez que entrego el corazón La primera vez que entrego el corazón La primera vez que entrego el corazón